La infraestructura educativa de la Escuela Alberto Echandi Montero, ubicada en Ciudad Neyli, en el Cantón de Corredores, inició la transformación total el pasado 11 de mayo con la demolición del inmueble y el arranque de construcción de un moderno edificio. Fue fundada en 1960, la institución atiende a unos 400 estudiantes de la zona y, según Luisa Bustus, directora. Aunque pasaron varios años en medio de trámites y esperas, hoy se sienten emocionados de ver el inicio de la obra, con una inversión cercana a los 1.400 millones de colones, la ejecución ya se está contemplando y constará de una serie de edificios de dos niveles. En uno de ellos habrá 11 aulas académicas y dos baterías de servicios sanitarios. En otro se construirán dos aulas académicas, una para educación al hogar, un taller de industriales y otro de música, un comedor, dos baterías de servicios sanitarios. También contará con área administrativa, laboratorios de cómputo, caseta para guarda de seguridad, un pabellón con aulas de educación preescolar, bodega y sistema contra incendio. La directora indicó que inició como docente en esta escuela en el año 2000 y que, por la naturaleza, la profesión docente emigró a otras instituciones. Sin embargo, en el 2012 tuvo la posibilidad de regresar como directora y empezó a ver la necesidad de mejorar la institución, porque tenía varias órdenes sanitarias y solo pintar no resolvía la situación de fondo. Debido a las órdenes sanitarias, la comunidad educativa tuvo que trasladarse a diversos lugares alquilados por el MEP desde agosto de 2017, por lo que la dinámica es agitada para este personal docente y administrativo. Recordó que hace varios años la adjudicación de la obra fue apelada, lo que atrasó el proyecto. Esta obra forma parte del Plan de Inversión de 2020 en el territorio nacional de la Dirección de Infraestructura Educativa del MEP.